Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente tocaba con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor buscaba yo la mujer cual y de bella que en sueños me visitaba de niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor como en la sacra soledad del templo sin ver a Dios se siente su presencia yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré Amémonos mi bien en este mundo donde lágrimas tantas se derraman las que vierten quizás los que se aman tienen un no sé qué de bendición amar es empapar el pensamiento con la fragancia del even perdido amar, amar es llevar herido con un dardo celeste el corazón es tocar los tinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento es en el alma llevar el firmamento y es morir a tus pies de adoración amar, amar es la gloria, es ver tus pies de adoración